¿Dónde está tu mente? Que me falte como la breakneck, como la rip, como no sé, me falta alguna más que ahora mismo no recuerdo Y nada, vamos a empezar sin más dilación chicos, 13 suministros Voy a hacerlo más bien rapidito, a ver que cositas me da, a ver si me da nueva ropa, no me interesa la verdad No la quiero, así que venga, dame armas ricas, vamos, vamos, primer suministro chicos Vamos a ver, ya lo tengo, mierda y mierda, muy bien El primero no me ha dado nada interesante, vamos con el suministro número 12 chicos Eh, mira, este exo no lo tengo Pero mucha mierda, eh, mucha mierda, el exo está chulo la verdad y no es muy cantoso, me lo voy a poner Porque tenía el cantoso y esto retirado No me gusta, este sí lo voy a poner, venga va, vamos a ver Suministro número 11, vamos allá, dame algo, dame algo No, no, no Bueno, vamos a los 10 últimos suministros chicos, no he comprado muchos No he conseguido muchos Pero bueno, a ver, Steel Bite la tengo, la tengo, la tengo, dame una que no tenga, por favor Madre mía, la Steel Bite ya la tengo, por favor, por favor Y esta basura que me das, que eres más feo que un pie, chaval Madre mía, venga, suministro, 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 dame Ah, por favor, en serio, en serio, estos son suministros avanzados, por favor Más probabilidad de elite, pero que me estás contando 8 suministros, venga, en alguno me tiene que dar algo interesante, por favor Lo tengo Es que nada, es que nada, bueno, este casquito Pero es que me gusta más el de vaquero, eh, no lo voy a poner Venga, mi número de la suerte, chicos, mi número de la suerte Aquí me va a dar algo bueno, aquí me va a dar algo bueno, por favor, por favor Por favor No, tío, en serio, en serio, en serio, esta mierda Lo tengo, lo tengo, y la Spacer esta Bueno, 6 suministros chicos Esto parece que va a ir rápido Vamos Mierda, mierda, y más mierda Pero en serio, estas mierdas, las siguen vendiendo, por favor 5 suministros Vamos allá Apertura con más mala suerte de la puta historia, chicos La Parsec, la Parsec Que esto es lo peor que ha podido tener el Call of Duty, por Dios En serio, esto es lo peor que ha podido tener el Call of Duty Esto es malísimo, esto es malísimo, 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 chicos Es una cosa malísima, malísima, es que no mata A ver, 4 suministros Vamos llegando al final Vamos llegando al final Ah, el Morse, en serio Yo no juego con el Franco porque soy malísima, pero es que encima Esta mierda Le quita daño, le quita precisión Le quita movilidad Por favor, vaya castaña pelonga Bueno, pues 3 últimos suministros, chicos A ver Aquí, hasta aquí hemos llegado La Hall Puncher otra vez Otra de las Hall Puncher Además hice El anterior Subiendo, abriendo suministros Que lo subí y me tocó la Hall Puncher otra vez Y ahora me la vuelves a dar otra vez ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Me estás vacilando? ¿Juego? ¿En serio me has metido a mí las armas de realeza? Que ya no sé ni lo que digo ¿Eh? ¿En serio? Me voy a cagar en ti 20 veces, tío ¡Joder! Es su premio gordo Bueno, bueno, bueno Me ha dado dos exos nuevos Bueno, bueno Me cago un poco en todo Esto es horroroso Este es el que se mueve, ¿verdad? De la máquina traga Tragapesas, sí La máquina traga pesas, chicos Ah, no está mal Me gusta más el Punk Es como más discretito He puesto el Punk porque es más discreto Venga Chicos, último suministro avanzado Como no hay aquí nada Vamos a coger aire Marta, cálmate Venga Vamos allá Vamos a verlo con una sonrisa Y... No me lo puedo creer, chicos Es... La peor apertura de suministros De la puta historia O sea Más mala suerte que yo No se puede tener Así que, chicos Creo que va a ser la última vez Que haga esto Ojalá venga ya el Black Ops 3 Que no hay Este tipo de saca cuartos Eh De suministros ni nada Las armas se consiguen jugando Y punto Final Eh... Chicos Una cosa más que os quería decir Muchas gracias Por la acogida que ha tenido El especial 5.000 suscriptores Y habrá más Y habrá más preguntas y respuestas Para los que me... Me habéis dicho Que vuestras preguntas no han entrado Tal y cual Pues habrá más ¿Vale? Y otra cosita Eh... A ver Que os iba a comentar Que ahora se me... Se me va a la pelota ¿Vale? Se me va mucho a la pelota Otra cosita Sí El 2.0 Ya os he dicho Que de momento No voy a hacer 2.0 Es que me lo seguís preguntando mucho Porque Venís muchos nuevos Y tal Y yo lo entiendo Que me lo preguntéis Pero De momento No va a haber 2.0 Yo sé que os gustaría ¿No? Reíros de mis Gebetos ahí jugando Y tal y cual Pero de momento Lo voy a dejar para más adelante Haré 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 en un futuro Más adelante Y nada chicos Muchas gracias Por aguantarme Y muchas gracias Por ver los vídeos Comentarlo Darle a like Reíros de mi mala suerte Si queréis Y nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao